hola papás buenas noches cómo están bueno pues este vídeo es de agradecimiento para todos ustedes queremos decirles que ayer no lo pudimos hacer porque salimos súper tarde de la consulta por unos pacientitos pero ayer hizo un año que empezamos a hacer todos estos vídeos en redes sociales estamos súper emocionados porque se nos ha pasado así no sé si a ustedes les ha pasado pero con todo lo que hacemos nos ha pasado súper rápido pero estamos súper agradecidos porque creemos que hemos conseguido muchas cosas la primera es darles mucha información de valor que es lo que queremos que se conectan estos problemas que no sean problemas ocultos que existen que se puede hablar de pipí de popó de manchado de malformaciones del ano y que son cosas que los niños tienen pero son niños normales son niños sanos guapos hermosos inteligentes y que sólo necesitan un buen diagnóstico un buen procedimiento quirúrgico cuando necesitan y un buen tratamiento y que son niños normales eso es lo que hemos intentado transmitir todo este año con todos nuestros eventos y pues muchas gracias por escucharnos por sus comentarios por sus likes por su todo nos dicen los youtubers nos encanta la verdad y nos reímos mucho pero bueno queremos seguir haciendo muchas cosas para ustedes son todos maravillosos ya saben que tenemos nuestros grupos para papás de niños con malformaciones anorrectales y gispros los enlaces están más arriba contestan tres preguntas de seguridad y entran y que hay ahí bueno pues maravillas ya lo saben ahí hemos hecho las conferencias con el doctor peña con la doctora bishop con el doctor de la torre traemos a gente de excelentísimo nivel para que les den mucha información sobre sus hijos y les contesten sus preguntas solamente pueden ver nuestras conferencias especiales ahí dentro así que únanse tenemos gente de 29 países del mundo casi 1500 personas estamos súper agradecidos además ya saben que hacemos nuestros 60 minutos de preguntas y respuestas una vez al mes acuérdense el próximo viernes no viernes 5 de noviembre lo vamos a estar haciendo no falla y además en ese intento de ayudar les sorteamos nuestras dos consultas por videollamada y además todos los meses hacemos una temática esperamos que les guste el próximo es sorpresa ya pronto se las contaremos cuando empiece noviembre pero bueno lo peor es que nos gusta nos encanta estar con ustedes nos gusta todo esto es mucho trabajo pero lo hacemos con mucho cariño entonces hoy hoy bueno ayer hice un año que empezamos y pues solo queremos darles las gracias si tienen ideas de más cosas que podemos hacer comenten díganos estamos encantados todo lo que se les ocurra y sea para papás estamos a su disposición para hacerlo y por favor ayúdennos a llegar a más gente compartan nuestros vídeos háganse amigos de nuestra página de amigos háganse seguidores de nuestra página fanpage centro colorrectal para niños todo lo que ustedes nos ayuden a llegar a otros papás de nuevo gracias un besazo y buenas noches